Este caso toma lugar en Gales, en el Reino Unido, en el año 2018. Mavis Brand fue una mujer de 69 años, quien era dueña de un restaurante marino junto con su esposo, Jeffrey Brand, de 71. Los dos habían estado casados por más de 30 años, y eran dueños de muchos negocios y propiedades en la zona donde vivían. Fue en el 2018 que la pareja decidió dejar su retiro para iniciar su nuevo restaurante, llamado Dachipoteria. El local estaba ubicado justo al lado de su casa, en el pueblo de Hermon. A pesar de haber estado juntos por mucho tiempo, la pareja en sí tenía algunos problemas. Ambos atravesaban por algunas dificultades financieras, y esto era causa de muchas discusiones. Mavis les había contado algunas amistades que estas discusiones estaban poniendo a prueba su matrimonio. En octubre del 2018, Mavis hizo una llamada a su amiga Carolyn Morgan. Mavis estaba llorando, y le dijo que Jeffrey se estaba poniendo cada vez más desagradable, mientras su matrimonio se derrumbaba. También le dijo a Caroline que temía por su vida, y que su esposo la había empujado contra una silla, y la había golpeado en la cara en muchas ocasiones. El 23 de octubre del 2018, alrededor de la 1 de la tarde, Caroline recibió otra llamada de Mavis. Mavis estaba gritando y llorando a través del teléfono. Ella le dijo que Jeffrey había vertido aceite hirviendo en todo su cuerpo, y que necesitaba ayuda urgentemente. Le dijo a Caroline que sus quemaduras eran graves, y le rogó que fuera a su casa lo más pronto posible. Caroline dejó de hacer todo lo que estaba haciendo, y se dirigió a la casa de su amiga. Le tomó un total de 40 minutos el llegar allí. Entró a la casa, y encontró a Mavis y al inquilino que vivía con la pareja. Ella vio a su amiga meciéndose de un lado a otro, y dijo que estaba claramente en un estado de shock. La carne de su cuello, mejilla y manos comenzaban a caerse, y una gran parte de su piel comenzaba a empollarse. Mavis le dijo a Caroline, estaba regañando a Jeffrey, y él estalló. Es él quien me ha hecho esto. Jeffrey no estaba por ningún lado. Mavis le dijo a Caroline que él aún seguía atendiendo a los clientes. También le dijo que hasta el momento, nadie había llamado a la ambulancia. Así que ella se puso en contacto con los servicios de emergencia, y solicitó que enviaran una ambulancia lo más pronto posible. Caroline luego fue al restaurante para buscar a Jeffrey. Él al verla, le pidió de favor que echara la freidora algunos pescados por él. A Jeffrey no parecía importarle que su esposa estuviera en casa, soportando una gran cantidad de dolor, y en necesidad de un tratamiento médico urgente. Él ni siquiera se molestó en preguntar por la condición de su esposa. Simplemente le dijo a Caroline que ella accidentalmente se tropezó, y se vertió a sí misma el aceite hirviendo. Y que él luego le dijo que vaya a casa para que fríe el pescado allí. Caroline le exigió a Jeffrey que cerrara el restaurante enseguida, y que vaya a atender a su esposa. Los paramédicos llegaron pronto a la escena, y encontraron a Mavis cubierta de aceite, con serias quemaduras. Mavis le aclaró a los paramédicos que fue su esposo quien vertió aceite hirviendo sobre ella. Fue llevada al hospital, donde se trató sus heridas. Mavis había sufrido quemaduras en el 46% de su cuerpo. El aceite que cubría su cuerpo estaba alrededor de los 160 grados. Durante 6 días, los doctores trataron sus quemaduras, e hicieron todo lo que pudieron. Ella tuvo que ser sometida a cirugía para remover partes de su piel quemada. Pero trágicamente, Mavis desarrolló septicemia e hipotermia. Y como resultado, sufrió muchas fallas en sus órganos, provocando que falleciera el 29 de octubre. Una investigación fue rápidamente puesta en marcha. Se buscaba averiguar qué es lo que exactamente había pasado. Jeffrey fue interrogado por la policía. Él fue firme en su declaración de que no tenía nada que ver con lo que le pasó a su esposa. Le dijo a la policía que ella estuvo ebria, y que se resbaló, y que accidentalmente volcó una de las freidoras sobre ella mientras caía. Dijo también que se quemó sus propias manos intentando quitarle su suéter, el cual estaba bañado en aceite caliente. Pero los amigos de Mavis dieron un paso al frente, y hablaron con la policía acerca de cómo ella temía por su vida. Temiendo que algún día, Jeffrey pudiera asesinarla. Y en cómo el hombre no mostraba ninguna preocupación, mientras su esposa gritaba de dolor. Esto bastó para levantar sospechas de que él bien pudo ser el responsable de lo que pasó. Y fue así que Jeffrey fue acusado del fallecimiento de su esposa, con el juicio comenzando en el 2019. La fiscalía señaló que era conocido que Jeffrey algunas veces golpeaba a su esposa. Y también habló acerca de los problemas financieros que ambos tenían. Amigos de la pareja se presentaron y dijeron que ambos tenían mal genio. Y que discutían constantemente, aunque dijeron que Mavis era la más confrontacional. Y que Jeffrey era más callado. También es importante indicar que cuando Mavis fue llevada al hospital, su sangre fue analizada y mostró que, de hecho, estaba intoxicada. El equipo de defensa de Jeffrey destacó que Mavis tuvo una lectura de alcohol en la sangre de 108 miligramos por decilitro. Cuando el límite para poder conducir es de 80. Jeffrey declaró que su esposa estuvo ebria cuando se quemó con el aceite. Y que debido a su estado, se confundió sobre lo que pasó. Y no recordó la serie de eventos ocurridos correctamente. Jeffrey declaró que estaba confundido cuando ella resbaló. Y declaró que ella debió verter el aceite sobre ella misma por accidente. Y lo culpó a él en su lugar. Le dijo a la corte, me di la vuelta y la vi tirada en el suelo. Pude ver a la freidora avanzando sobre la mesa. El peso del aceite inclinó todo hacia adelante. Fue como una cascada que aterrizó en su pecho. Pero luego se le preguntó si él no tuvo nada que ver en la quemadura. ¿Por qué no llamó a una ambulancia o buscó cualquier ayuda? Jeffrey respondió diciendo que no podía encontrar ninguna respuesta sobre el por qué no actuó. Y que no sabe por qué continuó atendiendo a los clientes mientras su esposa gritaba de dolor. Él estuvo de acuerdo con la fiscalía de que fue algo muy inhumano el que no ayudara a su esposa. Uno de los amigos del hombre se presentó y declaró en la corte. Afirmando que Mavis a menudo comenzaba discusiones cuando estaba ebria. La fiscalía declaró. En pocas palabras, las terribles quemaduras que la señora Abraham sufrió. No fueron el resultado de un accidente. Sino que fue causado por su esposo. Que deliberadamente la empujó o la arrojó sobre la freidora. La cual contenía aceite hirviendo. A pesar de las muy raras circunstancias. Mavis temiendo por su vida. Jeffrey maltratándole en el pasado. Y no llamando por una ambulancia. No había suficiente evidencia para concluir que él fue el que le hizo esto. Además, un consultor de quemaduras y cirujano plástico. Llamado Steven Jeffrey. Analizó las quemaduras en el cuerpo de Mavis. Y concluyó que las quemaduras pudieron haberse producido tras ella caer al suelo. Y volcando a la freidora sobre ella misma. Indicando que esta serie de eventos son consistentes con sus heridas. Luego de un juicio de una semana. Jeffrey fue encontrado inocente de homicidio involuntario. Y fue puesto en libertad. Se reportó que el hombre mostró pocas emociones durante el juicio. Y cuando el juez lo libró de todos los cargos. Este le hizo un gesto con la mano como muestra de agradecimiento. Antes de dejar la corte. Tras la conclusión del juicio. Una organización benéfica llamada Safe Life. Mostró su preocupación. Activistas de esta organización. Señalaron que una investigación de homicidio doméstico. Conocido como DHR. No se había concluido. Durante el juicio. Se presentó evidencia de que Mavis había afirmado. Que fue su esposo. El que la atacó con el aceite. Pero las autoridades se negaron a sostener un DHR. A pesar de que esto es requerido por ley. Cuando alguien pierde la vida. Y existen acusaciones de abuso doméstico. La organización benéfica. Ha declarado que la decisión de no profundizar en el asunto. Simplemente no tiene sentido. El caso de Mavis. Es uno realmente trágico. Y es imposible imaginar el intenso dolor que te genera. El tener quemaduras por aceite. En el 46% de tu cuerpo. Tres años después de lo ocurrido. El primero de junio del 2020. Jeffrey falleció. Y mucha gente comenzó a especular que se había salido con la suya. Mientras otros creen en su inocencia.